Tres grandes cocineros, Dani Pelaez de Consabor, Jonathan Amuedo de Beat y John y Pablo Caballero de la Anchoveta se congregarán en el gastrobar Beat y John en Marbella con motivo de la primera edición a seis manos organizada por el sommelier Francisco Manuel Zambrano. Tendrá lugar el próximo día 26 de abril a las 20.30. La cena de gustación estará compuesta de tres platos por cada cocinero que podrán disfrutar reservando en el 679-79-6642 o el 699-919-04. Plazas limitadas.